cuidar el honor y el prestigio pero eso se enseña en casa y no todo el mundo tiene la fortuna de haber tenido unos padres que mandan ese mensaje porque Nacho Calderón guardó Nacho Calderón administró cuántos futbolistas no vivimos no pudimos ver que a los dos años, tres años se acabaron todo así es, desgraciadamente hay muchos hay muchos muy famosos que a mí en lo personal me da lástima verlos que fueron tan grandes jugadores y que viven al día yo creo que fue falta de que alguien los encaminara lo que pasa es muy sencillo ganas muy bien jugando lo que más te gusta juegas y te pagan pues imagínate que a todo da pero qué pasa después una lesión se puede acortar tu carrera qué va a pasar con la vejez la vejez es muy difícil yo me acuerdo que mi primer contrato fue de dos mil pesos y me dice mi papá yo estando soltero viviendo en la casa de mis papás pues tenía 16, 17 años dice aquí no te hace falta ni luz ni vas a pagar el agua ni vas a pagar la comida nada lo único que yo te pido es que le des una cantidad a tu madre me obligaba darle sin necesitarlo porque mis padres pues fueron clase media y nos dieron muchas cosas pero sin necesidad nosotros le pagábamos a mi mamá X cantidad simbólica pero eso nos hizo aprender a que siempre teníamos que dar aunque no aunque no los necesitaran ellos entonces tengo mi contrato de dos mil pesos y me dijo mi papá parte de este dinero el 80% tú lo vas a administrar de alguna manera en que compres algo que te sirva para el futuro y el 20% pues para tus chicles para que vayas a visitar a la novia para tu gasolina para tu carro para lo que tú quieras aquí no más que lo que le vas a tomar entonces compré unos terrenos y ahí iba pagando mensualmente no creas que puede contado no a cuántos a cinco años órale a pagar y a pagar y a pagar pues me hice estos terrenos después fui ganando un poquito más pues los pagué después ya me quité construí y siempre fui fui haciendo eso durante toda mi carrera y es yo creo que eso a mí me ayudó mucho vivo muy tranquilo yo no soy no te estoy diciendo que soy millonario a mi familia no le hace falta nada vivo muy tranquilo ahorita la fábrica pues tengo la fábrica que va adelante ahorita no tan bien por la pandemia y por tú sabes que la cosa turística no anda muy bien pero pero bueno esto va a tener que pasar y estamos tratando de solventar este trago amargo lo más rápido posible pero esa es la forma en que nos educaron así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes de suscribirse a mi canal dale a la campanita dale like no te olvides de dejarme tus comentarios yo mismo estaré respondiendo cambio y fuera camaradas gracias gracias gracias